la institución educativa número 0049 nivel primario del distrito de cacatachi la dirección y la plana de docentes vienen trabajando en coordinación para solicitar a las autoridades correspondientes la implementación del protocolo de salubridad para los estudiantes si es que este año 2022 se dé las clases semi presenciales el profesor domingo sánchez guevara director del plantel informó sobre las condiciones en la que se encuentra la infraestructura y qué necesidades cuenta el colegio para garantizar las clases presenciales en dicha institución ya que el plantel necesita la refacción de las aulas y la implementación de más mobiliarios para los alumnos para que estén cómodos y siempre cumpliendo el distanciamiento que obliga la norma nacional por favor bueno yo soy el profesor domingo sánchez guevara director de la institución educativa 0049 antonio raymond coméntanos cómo se está haciendo para esta este 2022 que el gobierno nacional ha anunciado pues las clases semi presenciales en las instituciones educativas qué necesidad cuenta este colegio bueno este colegio lo estamos habilitando en coordinación con personal de servicio apafa y estamos viendo bueno que necesita también muchas muchas cosas como la refacción de las aulas que está allá son antiguas hay que tener a darle su mantenimiento mobiliario también la mayoría son de mesas bi personales y si queremos bueno hacer cumplir las las reglas del distanciamiento social en esta pandemia que nos encontramos tendremos que modificarlo y o adaptarlo entonces vemos que necesitamos muchas cosas y estamos coordinando con la paja para ir trabajando en este en este sentido se falta implementar el protocolo de salubridad para los estudiantes si para los estudiantes falta bueno tenemos los servicios higiénicos que ya estamos también acondicionándolo esperamos el presupuesto de mantenimiento que nos llegue estos estos meses para implementar lo mejor no tenemos la necesidad también de acondicionar las puertas vemos que falta mejorarlo lo sistema de agua no tenemos problemas tenemos buena captación esta institución bueno es la pionera acá tiene su tratamiento de agua propio propio coméntenos sobre el tema de inmobiliarios ustedes van a necesitar para los estudiantes bueno no estoy comentando que las mesas son bi personales y en este en esta pandemia que nos encontramos es recomendable el personal no exacto entonces vamos a coordinar con con la ugel salud a ver cómo le podríamos adaptar ese mobiliario con cuantos estudiantes cuenta el plantel bueno hasta ahorita todavía estamos matriculando no tenemos un número exacto en febrero hacemos la ratificación y este mes es todo lo que es matrícula de niños nuevos que están viniendo a la institución actualmente hay vacantes en la institución si todavía vacantes en primer grado bueno y algunos grados ya está copando confiar en esta institución y sobre todas las autoridades pedirles para que puedan este mejorar los ambientes y así asegurar un buen inicio de clases dos mil veintidós bueno sería pedirles no que nos visiten a la institución y vean también las necesidades que tenemos como bueno bueno el gobierno central está destinando presupuesto también a las municipalidades no para que nos apoyen a implementar y recibir a nuestros niños en el mes de marzo en óptimas condiciones para bueno salvaguardar también su salud y bienestar tanto niños y docentes y padres de familia no porque el cuidado es de toda la comunidad educativa que tienen un plan de cómo se va a tratar si es que se da las clases presenciales o semipresenciales con cuánto estudiante van a trabajar en cada aula o cuánto tiempo bueno nos estamos regiendo ahorita la norma según según la 531 bueno se habla de cuatro horas diarias y con un distanciamiento de un metro pero en este nuevo ministro que se ha cambiado todavía no no tenemos las reglas claras según se habla de un 100% entonces no sé cómo vamos a tratar ya él acerca de los protocolos por último este profesor se garantiza la institución educativa para albergar a los estudiantes en este año dos mil veintidós en eso estamos trabajando estos dos meses vamos a tratar de dar todo y de brindar las condiciones para que nuestros niños regresen a las aulas esa es nuestra intención muy impresionante